Bueno, venimos a entregar paquetes tecnológicos para la siembra de maíz. Ya estamos en época de lluvias y lo necesario es que el campesino tenga todos los insumos y le podamos apoyar realmente, no solamente de palabra ni con una calle. La gente en todo el estado tiene hambre y necesita los insumos, pero también necesita sacar más provecho de su trabajo. Por eso estamos aquí en el marco de la cruzada contra el hambre, que está en el estado, que dirige Enrique Peña Nieto y con la ayuda también del diputado Manuel Añor y del diputado federal. Son cerca de 2.300 pesos que se les están dando, es un costal de maíz blanco mejorado y obviamente el biofertilizante, el aditivo que le dicen para la siembra y luego para la cosecha y es nutrir a la planta para que pueda crecer. Eres como un niño que si le damos todos los nutrientes, pues va a crecer fuerte y sano, no se lo va a llevar el viento y la mazorca va a dar mucho más grano y va a haber más mazorcas. No aporta nada, es completamente gratuito y obviamente estamos cuidando que le llegue y que no se trafique de ninguna manera. Sí, obviamente la saga va a estar, pero nosotros también como diputados, pues tenemos esa labor de supervisar que todo llegue al beneficiario. Sí, el día de ayer entregamos mil en Acapulco, vamos a ir a Citlala también a entregar otro tanto y bueno, yo espero que se amplíe este programa porque la verdad es un gran apoyo. Ustedes saben que antes se entregaba el fertilizante y es bueno, pero no resuelve el problema completo. Esto sí está resolviendo el problema y lo está resolviendo el país. Entonces, pues que estamos gustosos de apoyar al campesino que menos tiene, que necesita ese apoyo. ¿Su nombre? Francisco Vélez. Yo le agradezco mucho su sacrificio a la diputada porque está haciendo un bien para todos los campesinos que necesitamos la ayuda de alguna persona que nos pueda ayudar. y me gustó su modo de expresarse porque se trata de nuestro Señor Jesucristo y qué bonito es lo que habló, por eso la felicito. Me falta vocabulario, o sea que, pues, conocimiento, pero sí, estoy muy agradecido yo por la diputada porque nadie casi había hecho lo que está haciendo ella y qué bueno que vea por los jodidos los campesinos que somos nosotros. Mi nombre es Cayetano Saldana Godine, elegido Santiago de la Unión, a través de la gestión de Comisaría de Hidalgo Gregorio a Río Lascaz. y Zagarpa, y también con la gestión que se le hizo al gobierno federal, por el apoyamiento también que está dando el presidente de la República, Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, que está apoyando al campo, ahora sí, con la necesidad que sufren los campesinos. Yo le doy las gracias a todo este movimiento de la licenciada diputada de Zagarpa, y personal, los campesinos de Atoyac, en la Sierra Barre y Alta, en el Paraíso también, Santiago de la Unión. Agradezco, como campesino de Santiago de la Unión, estamos muy agradecidos, ya que este sustento es para la familia, es un apoyo, es una ayuda, vamos a agradecerle bastante. En tiempo de semilla, y hay un rendimiento más, semilla mejora, ojalá que siempre lo haga con nosotros, con los campesinos, siempre esperamos este sustento, apoyamiento para la familia, para las necesidades que siempre se presentan día con día, y a través de estos apoyamientos, vamos a amenorar, y tanto por como lo dijo ella, con la palabra del Señor Jesucristo, pidiéndole la abundancia y tengan voluntad también de trabajo. Es muy buena abundancia, y el agua también, que no nos haga falta. Si lo hubiéramos comprado, nos estamos ahorrando 2.500, y en rendimiento, la semilla mejorada son 3 toneladas por hectárea, hasta 4, y la semilla criolla que sembramos escasamente es una tonelada y media, dos toneladas escasamente, no podemos, no nos rinde, el viento, y a través de esta semilla mejorada, ya el viento, pues ya no nos va a atacar, solamente alguna plaga. Pero, pidemos a nuestro Señor Jesucristo, como esa hizo la oración, ella con nosotros, está con nosotros, que tengamos abundancia. La oración que hizo, y qué bueno, pedirle a nuestro Señor de arriba, a nuestro Señor Jesucristo, estamos contentos, y toda la gente, pidemos que la semilla que nos trajo, la semilla mejorada, la diputada, la licenciada, el octal, sea de buena cosecha y rendimiento para nosotros, para la comunidad. Gracias.